Muy buenas, hoy vamos a repasar, vamos a hacer un repaso como si fuera exámenes de septiembre a la trialera del oso, que nosotros le llamamos del oso, pero no es del oso, eh, Abaixada o Ducán. Mira para ahí. Cuidado, eh. ¡Epa! ¡Eña! ¡Eña! ¡Muy bien! Y vamos a ir todo el carro. Aquí con Monchiño vamos a repasar aquí esta bajadaza, a ver cómo está. Sí, sí, ya te digo que a mí en esta dame mucho respeto. Cada burato, chaval. ¡Eh! ¡Era el taco! ¡Era el taco! ¡Oh! ¡Era la cara! ¡Si, si! ¡En esa cara! Que a ver si ya no hay tronco en los saltos y todo lo demás. Sí, 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 parece que está usado. La primera parte parece que es algo cerrada. Hay mucha fuerza en la vegetación, pero vamos a ver si hacemos la segunda y si la disfrutamos. Porque es para disfrutar sobre todo la segunda parte en la que va por el río. Ahí vamos. Sí, sí, opino, opino. Ahí está. Sí, sí, ya viñen, voy a practicar. Los primeros días con vos, estaba me perjón. Guapa, guapa. ¿Te ha hecho tentación? De hecho, de hecho, sí. Qué experiencia. Estaría guay que nos lo dejaron a Enduro Javi un día, tío. Para matar. Bueno. Hostia, ahí está a falta de un cacho, eh. A tabla. El cacho así, o malo, es que veis así, que no da... Para girar. ...collido de velocidad, pero no es muy alto, eh. O sea, sí, la recepción está muy bien. Ya, ya. Sí, sí, sí. Está bonita, eh. Este cacho sí que está bonito. Aquí fue donde que lo veía, de Bastille, ahí diante. Espérate. Qué fácil. ¡Hostia! Pero tirado, eh. ¿Qué? Hostia, el que te lo ha robado, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Boa, boa! Hostia, tuvo ese... ¿Qué? Sí. ¿Qué te ha ido, eh? Bueno, bueno, está mollado. Ya. Aquí he quedado. Aquí he quedado, ¿cómo está hecho? ¡Ole! ¡Valle! ¡Ah! Sí, ya.